En reunión sostenida este lunes, entre el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y la presidenta de Cana Sintra Juárez, Isela Molina, se acordó una próxima reunión con los industriales de Ciudad Juárez para tratar temas relacionados con la ruta troncal BRT1 y 2 y la mejora del transporte de personal. Próximamente estarán con los industriales. En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó como uno de los grandes logros de su gestión haber reducido la desigualdad y la pobreza en México, que antes de su administración dijo, era monstruosa. Y lo más importante de todo, lo que más nos llena de satisfacción, es de que se ha logrado reducir la pobreza. En México, algo que no se veía también en décadas, y se ha logrado reducir la desigualdad, que era monstruosa, la desigualdad económica y social. En otro tema, el gobierno federal reinició este...